Bonito estás ahora y mañana que, bonito estás ahora y mañana que, cuando pases de moda ya para que, cuando pases de moda ya para que. Tienes que mostrar lo tuyo, que sea la calidad, con elegancia y orgullo, que sea la pura verdad. Tienes que mostrar lo tuyo, que sea la calidad, con elegancia y orgullo, que sea la pura verdad. Destapa para ver tu lindo cuerpo, destapa, destápate, destapa para ver tu lunarcito, destapa, destápate, destapa para verte toda, toda, destapa, destápate, destapa para verte bola, bola. Destapa, destapate, destapa para verte, destapa para verte bola, 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 dest Bonita estás ahora y mañana aquí, bonita estás ahora y mañana aquí, cuando pases de moda ya para qué, cuando pases de moda ya para qué. Tienes que quitarte el velo para descubrir tu paz, debes recogerte el pelo y así poderte admirar. Tienes que quitarte el velo para descubrir tu paz, debes recogerte el pelo y así poderte admirar. Destapa para verte un lindo cuerpo, destapa, destápate, destapa para verte un lunarcito, destapa, destápate, destapa para verte toda, toda, destapa, destápate, destapa para verte bola, bola. Destapa para verte, 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 destapa para verte. Destapa para verte, 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 destapa para verte. Gracias por ver el video.